Ok, vamos a continuar, en principio este tiene que ser el sexto episodio, si no me falla la memoria, de Shkoden de PSP. Aquí estamos, hemos rotado a Jerez ahora mismo, así que veremos a ver si hay que volver con él o no, o como va el rollo. O como se aprenden las cosas. Y yo vuelvo. Es muy curioso que me aparezca lo de 300 años en el calendario imperial, en la selección cuando me volví al pasado, no sé si me volveréis más al pasado en algún momento. Para mí siempre ha sido su codente de PSP, eh. Sí, voy a decir su nombre, King Joseph Chisa, ya te lo digo yo. Ah, no puedo irme fuera porque es de nochecita, ¿no? Tengo que descansar. Y ahora puedo hacer ensalada. Y tengo ingredientes porque me los compré, así que... ¿Cómo lo importante será cocinar, tío? Sí, Shkoden de... Shkoden lo de los personajes genéricos, por supuesto. Lo de los NPCs que no son NPCs. Bueno, si son NPCs, lo que pasa es que son NPCs siempre iguales. Un poco en plan de muertos. Hostia, mola como aparece que aparece a Sklark así como un humito, como siento. Está jodido. Está muy jodido. Vale, ya no tengo que preocupar por reclutar a nadie más hasta que no... Limpie la montaña o no sé qué coño. Ya llegará. El resto es automático. ¡Hombre, lifer! A los tiempos. ¿Qué tal? Back to the Shkoden. Shkoden back to past. A ver, ¿tú qué tienes? Tú tienes un lanzazo raro y... Damaño pequeño con un alto por habilidad de crítico. Y la de normal, ¿qué tal? Fallas. Estupendo. Vale. Debería de farmear un poco. No por experiencia, sino por dinero. Como siempre. ¿Este Shkoden tiene algún enlace con los otros? No. Quitando el tema de que son 108 estrellas que se reclutan, entre muchísimas comillas. Y... Y ya está. Realmente no. Es como un Tiercreek, básicamente. Para que te hagas la idea. ¿Esto te hagas todo el mundo? Ah, no. Eso es defensa. Estupendo. Voy a tener que curar, ¿eh? Me pregunto. No lo sé. No lo he mirado. La... La curación de Ilia. O de Gia, como que se llama. Yo lo llamo Ilia. No sé si también va por Majestita o no. Y no puedo curar desde el menú. Por lo que estoy viendo. O sí. No. Vale, pues cura aquí un poco ya. Voy a luchar un poco más por el tema de conseguir dinero, ¿eh? Más que nada. Joder. ¿Debería estar lejos ese hombre? Quizás tendría que estar lejos, ¿eh? Posiblemente sí. ¿Será lo de si es igual que Sukoden? ¿O si tiene algún tipo de relación con Sukoden? La respuesta es no. Es como el Tiercray. La máxima relación que tiene con Sukoden es... El reclutamiento. Y tampoco es muy bueno. Así que... Si es un año más que menos, la verdad es que no lo sé. En la Wikipedia... En la Wikipedia, en la agensopedia esta, parecía 26. ¡Hombre! Sí, sí. Mina lo que tú quieras, pero compañero. Ha hecho tres ataques, ha fallado dos. Así que muy mina, mina, pero... Está todo super raro aquí en medio, ¿eh? Vale, ahora puedo viajar aquí en el tiempo, o simplemente está aquí y punto. Ah, no. Ah, bueno, me ha dado la sapling, vale. Siempre tenemos que tener una sapling en el bolsillo, ¿está bien? Yo soy un general de mis enemigos. Claro, es que tampoco se ha quedado muy claro quién es el enemigo y quién no. Yo ahora mismo soy... Uno de una villa, que el emperador me ha dicho que me una al usar contra los monstruos. Y el otro sí que es un comandante, un general o algo así. El reclutamiento es flojillo. Bueno, todavía no he reclutado a nadie opcional así gordo. Así que por ahora es medio raro. El combate es normal, aunque no hay maná y las runas se gastan. Lo cual es un poco... Todos los NPCs son iguales. Hay seis NPCs y todos son... Y ya está. No hay variedad de NPCs. La historia tiene buena pinta por ahora. Y la parte de anime también. Ahora, todo lo demás es bastante mierda. Rolfo. Pero... Vamos a jugarlo igualmente. Y menos más que la historia es medianamente interesante, porque si no, ni siquiera estaría traduciendo apenas. Bueno, no traduzco, pero ya me entiendes. No estaría ni... Estaría así impulsando muchas veces el botón de continuar y se acaba. Entonces, este hombre ha plantado una semilla hace 100 años aquí. Ha crecido después de 100 años. Vale, debería estar rápido. Pero es que cuando hemos vuelto, ya ha vuelto a cre... Ya estaba crecida. Entonces, ha crecido como instantáneamente. ¡Hostia! Federfolk. ¿Qué coño es un Federfolk, tío? Hombre, que guay. Me da pudo miedo. No son ustedes. Yo me veo eso por la calle y vamos. Me falta campo para correr. Bueno, quizás la imagen esté un poquito más guay, pero... En el modelo 3D da puto miedo. Muy, muy. Este es el que sabe de hierbas, creo. Bueno, es lo que ha dicho antes. Es que le va a enseñar a Iliar a las cositas. No es así. Gente de pluma, sí. Hombre pájaro. Como Ricky Morty. Como si fuese Ricky Morty el único que utilizaba hombres pájaros, ¿sabes? Lo utilizan casi todo el mundo. Pero bueno. Nuestro herbalista. Orgorista, mejor dicho. Herbalista, está mal. Muy. Nombre fácil, por favor. Es muy tímido. Homidos. Lo siento. A ver. Las cosas, ¿dónde está la hierba? Sí. Me enseñaría por debajo de sus plumas, quizás. Nunca se sabe. Mira que planta hierba, pero... Los conejos están aquí mirando. Entonces, no hay hierba porque... No sé qué significa show, pero bueno. Pero bueno, los putos conejos de mierda. Vamos a matar conejos. Vamos a matar conejos. Venga, venga. Y ya está súper feliz, como si no hubiese su padre matado a todo su pueblo. La cosa es, nosotros no podemos irnos, en principio, muy lejos del árbol. Así que entiendo que los conejos estarán cerca. Es como esta primera parte de seis. ¿A qué te refieres? Y esta se ha apuntado todo, ¿eh? Que le aprende a controlar la hierba. Ah, va. Party. Posiblemente, porque ahora mismo somos cinco. Quizás ya haya que elegir. A ver. A este hay que meterlo... Con esta. Y este puede meterlo, ¿no? A ver, la partida no es de seis. Ah, bueno, son de seis, claro. Pensaba que éramos cinco. No, no somos cinco. Soy tonto. Este enseña y este enseña, ¿no? Puta madre. Uh, le va a enseñar la lluvia de amabilidad. Y este va a enseñarle... No sé qué coño es eso, pero vale. Yo a tope. Vale. Y ahora, en principio, para que aprendan, tienen que utilizar las habilidades. Lo cual es un poco mierda. Así que, ¿qué hago? Espero. Y que enseñen, ¿no? Lucas, por ahora, no tiene maestro. Así que, es jota. Y este hace daño de fuego a todo el mundo. Ah, no. A un foe. A un foe, vale. A todo el mundo, no. A un. Pues, le voy a matar súper rápido. Esta gente no puede, no puede hacer nada. No pienso. Hostia. Bueno. Así es como se tiene que hacer esto. Es un poco mierda, pero bueno. Lo que hay. Bueno. Esta gente es 58%. Ni tan mal. Quiero entrenar más, ¿eh? No me jodáis. Vale, vale. Tengo que matar a todos. Menos mal. Entiendo que te lo darán para que puedas prender tranquilamente todo, pero no me fío ni un pelo. Uf, solamente un conejo. Esto gasta mierdas, ¿eh? Yep, no tengo magicita. No puedo prender esto. ¿Y ahora qué? ¿Puedo volver? Necesito volver. No me va a dejar volver, ¿verdad? Me quedo sin magicita, tío. Pues no sé entonces cómo funcionará. Bueno, no sé. Sí, por lo que sé. A ver, no creo que la pueda cagar, pero... No, para esta gente no puedo hacer nada. Voy a defender con todos. Intentar a ver si aprende, aunque sea esta. Y después veo cómo es lo de aprender a posteriori. ¿Por qué tiene que costar, tío? ¿Por qué tiene que ser...? ¿Por qué tiene que costar, tío? La mierda hecha. ¿Qué pasa? Al menos esta gente se va a prender, voy a gastar todas las putas pociones pero van a prender. Nivel 7, nivel 7, nivel 7, ya está prendido, la lluvia. Vale, pues vamos a averiguar entonces en cuanto me dejen un poco de libertad. A ver si me deja, tengo que ver cómo puedo entrenar por mi cuenta. No se me jode mucho, eh. Está todo bien, hombre. ¿Qué va a pasar en Cielo de Ions? Nada. Vamos a crear otro universo paralelo, por cierto. No sé si hay una canción. Me va a dar algo, una canción para cuando veamos a otro tío de estos que nos pide confianza. Guay. Ya se moja más a hombre pájaro. Hostia, lo flipa, el otro se pone cachondón. Chavo está cachondo, eh, cuando lo ha escuchado a Cielo de Ions, cuando lo ha escuchado a Cielo de Ions, cuando lo ha escuchado a Cielo de Ions. Vale, me ha hecho que vuelva y continuaremos, puta madre. Estoy un poco nervioso, eh, por la mierda esta de aprender o no aprender. No me gusta mucho, pero bueno. Bueno, creo que ha crecido un poco de hierba. Algo me dice... Algo me dice que algo de hierba ha crecido. Vale. Por favor, no me obligues a ir a curar a la gente. Déjame volver con mira y aprender el puto hechizo. Venga, el Ifer, hasta luego. No es suficiente. No es suficiente. Bueno, no es suficiente. Nos ha dicho que ha plantado muchas hierbas, pero no han plantado tan diferentes que han quitado la mayoría de hierbas curativas. Así que, bueno. Ah, claro, pero este ya ha podido recoger hierbas porque sí están, ¿verdad? Efectivamente, claro. Nunca han tenido suficiente hierba porque este campo siempre ha estado medio vacío, pero ahora que está siempre lleno, pues siempre han estado recolezando hierbas y siempre han tenido un almacén bueno. Ah, no, ni siquiera han atacado la ciudad. O sí, no sé, no me entero, la verdad. Y ahorita flipándolo, en plan, hemos cambiado el puto pasado, ¿verdad? Hemos cambiado el futuro, mejor dicho. Vamos a volver a Swerp, ¿verdad? ¿De verdad vamos a volver a Swerp? ¿No puedo no volver? O, no sigue. Sí, yo paso de pronunciar el nombre del pueblo ese que tiene todas las consonantes menos una bocan. Así que, pasé mal, Swerp y agatado por culo. ¿Ves? Busca la vocal S-C-H-R-A-D-T Pues Shrath Pues yo no pronuncio Shrath Lo siento Ya, ya, esa vez se la has puesto a tu nueva, ¿eh? Soy Tukas de la cuarta rama Pero la cuarta rama está un poco F Somos de la aldea de Orozco De la fortaleza de la aldea de Orozco Hay un grupo de soldados O de gente, perdón, que se llama El hacha colorá ¿What? Dice El hacha colorá Vieron de un sitio, no sabemos de dónde Y han atacado Así que bueno, pues nos defendemos Pero son huevos Así que bueno Hemos escapado Y muerto Aguanta Bueno, creo que está bastante muerto, ¿eh? Ah, es absolutamente inconsciente Puta madre Nos lo llevamos Todavía Creo Que todavía no me han dejado Ningún tipo de libertad Para irme a donde yo quiera Creo Oh, todo el mundo puta madre Porque hay hierbas Porque hay hierbas Creo que tenemos el objetivo Que tenemos que ir a la Al pueblo Se llama Orozco No ha utilizado ningún Ningún bicho Para matar Para atacar la aldea Ojo Ser Haggar Ha venido Desde la aldea De Cerve El jefazo ¿Qué me está usted diciendo Señor Nido? Vale Esto es importante Vale Vale, no No me deja libertad Ninguna A la mierda Oh Déjame libertad Quiero hacerlo de mira Pues Vuestras que han cambiado Mucho En este Pequeño periodo de tiempo Dice Han pasado cosas parece que han ido a la aldea de Orozco en lugar de la chita blora así que tenemos que ir para allá lo siento pero no puedo tomar la gente se vaya de la aldea no sabemos lo que pretenden así que por ahora tenemos que estar simplemente echando unos gt pues eso no sabemos por qué lo controlan los bichos y mira cómo está el pueblecito este de Shrothra así que déjenlos en paz nosotros nos vamos y nos debo lo que tú digas viejo así que los guerreros más fuertes se van así que te van a defender al deak yo sé que nos lo ha dicho para que después que le mostremos nuestra varilla por lo que es tan importante el jefe de una aldea súper pequeña a ver tiene una propuesta vale vale nombre al protag comandante o jefe o líder algún problema lo haréis por supuesto pero es un niño pero tú así que tú protege por mucho que te sean comandantes todo lo que tú quieras pero hazle caso al grandecito así que eso que me ayude que me eche un cable como ya mi ejército mi compañía ya no existe está todo el mundo muerto pues no problema me encargo nivel 5 tampoco que sea pero bueno eso es es unidad bueno bueno ya se había unido antes pero bueno ahora ya se une oficialmente no en fin que se viene dentro del mundo nos da la fortaleza del lago y podemos usarla como lo de la gana eso significa que nos va a dar un poco de libertad dime que sí por favor soy descendiente de Zorwara así que y soy el hijo de tal pero tienes un poder por ti mismo no tiene nada que ver con tu sangre así que dale caña pues nada vamos a ganar de las achitas coloradas hay nido totalmente une o qué pero ese es el líder ahora lo flipas y tú como estás tonteando con ilia que te mola un huevo pues vas a tragar con lo que te echen y te da igual se ve rato cuando lo he puesto por pantalla vale este es que se vaya a la a la fortaleza que voy yo para allá también porque quiero ver cómo se consigue la majestita y cómo se compre y todo el rollo el miedo se une vamos a si nuestro objetivo es ir a la villa de Ozork y el siguiente que pues vale podemos irnos a través del paso de los bosques de Ralos aún así el tema de comprar majestita ¿dónde es? no sé lo que diga viejo pero dice que tengo una entonces no sé esto compro 10 voy a gastar mucho dinero no puedo gastar tanto dinero voy a comprar eso por ahora y ahora veo cómo cómo se hace el rollo de la majestita porque lo mismo también te da igual donde salgamos ¿verdad? vale ese es nuestro objetivo pero yo quiero irme aquí a ver cómo va el rollo vale ahora tenemos por algún motivo tenemos una dungeon producción majestita dame la mierda esta por dios estamos de tiempo tarda y este hombre entonces también con flores medicinales no sé muy bien cómo va el rollo ese pero bueno vale voy a comer y voy a ver si puedo volver a al pasado para aprender con con mira la 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 magia yo sé también veo cómo va el tema de la magia claro la la interpersonale no me da un poco igual hago eso de la comida y la cena porque no me queda más remedio y porque aumentan la amistad al principio al principio eso es bueno vale tú pero tengo o no tengo tío no me entero una mierda creo que no tengo creo que no me estoy enterando muy bien del rollo este de la majicita he puesto la majicita a producirse a ver 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 hay que pasar como un día entero y esto está ahí haciendo la majicita y este está haciendo la mierda esta que bueno ya no lo están haciendo porque no hay y ahora no me deja salir porque estoy pues vale entonces ahora sí ¿no? poder ahora puedo irme aquí no sé si será aquí entiendo que será aquí quizás sea directamente la fortaleza pero bueno no quiero luchar contra nadie por el momento bueno ese objeto lo voy a coger a ver tío no veo nada raro ahí te quejas por quejarte aquí nada más que está este hombre ¿y el otro? ¿no? joder A ver Lo de los de sombreros Es nuevo Esa información La me la he dado antes Voy por eso Rápidamente No, no, no No sabe que ese botón hacía eso Mierda Me dejad ir al pasado Aunque sea de noche Vale Otra cosa que es una puta mierda Que bien El tema de producir magicita O recursos O magia Algo así Vale Aquí está el Zorwad Ah, aquí está Sí, hombre Por Dios Vale, el problema es que hay que buscar a la gente Que recluto Para entrenar Es por ahí Y me ha dicho Que no vayamos muy lejos Que aquí mismo Entrenamos ¿Vale? Pues venga El murciélago este Sí Tú defiende Tú enseña Tú defiende 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 Enseña Y me vas a dar Dos de majestita Cada mierda de estas ¿Eh? A ver Ahora tengo muchas Pero joder Yo creo que A ver Hay muchos enemigos Entiendo que con esta batalla Estoy listo A ver Estupendo Y esto hay que hacerlo Con cada personaje Con el que estén De algún modo Enlazados Vale Y ahora puedo Volver Simplemente Guay Pues nada Eso que me llevo Más o menos aprendido Bueno El tema de la magicita Que se aquí hace sola Entiendo que después Tendré que ir controlando Todo el rollo De De la producción Y para no hacer De más Por algún motivo Pues no me hace materiales Tontamente Algo así Pero bueno Por ahora Mientras tenga Que haga Muy bien Pues guardamos Aquí Y Lo dejamos Por aquí Sí Ya está Prendida La aprendí En su momento Eso ya Tendré que ir